Hola amigos, soy Juanquin, nos habíamos quedado en lo último en el formato que es hacer esta parte del logo y este sello de agua, ok? Posteriormente vamos a modificarlo para imprimir a dos colores. Bien, rápidamente nos acercamos por aquí con el F2 y nos vamos a ir a la herramienta polígono, que está por aquí. Seleccionamos polígono, hacemos un trazo más o menos de este tamaño y soltamos. Aquí arriba nos aparecen las propiedades del polígono y aquí la cantidad de puntos. En este caso voy a darle 6. Ahora voy a dar clic a selección, doy un clic aquí en el medio para que las flechitas aparezcan, eso me permite girar o rotar. Giro con un clic y aprieto el control para que sea exacto el giro. De esta manera, suelto, entonces ya lo tengo. Voy a posicionarlo por aquí y estirarlo un poco. Una vez ahí, vamos a hacer la parte interior. Eso lo vamos a hacer con la herramienta polilínea. Así que nos vamos a polilínea. Y el método de usar la polilínea es el siguiente. Con esta herramienta puedo vectorizar cualquier tipo de figura. Doy un clic aquí, un clic por aquí. Y así hago la forma que tenga la figura que quiero crear. Y para finalizarlo tengo que posicionarme encima del inicio. Hasta que el icono cambie. Así como se ve en pantalla. Doy un clic aquí y ya lo he cerrado. Ahora le puedo dar un color. Y apretando F10 en el teclado, la herramienta forma me va a permitir moldear la figura. Subimos clic por aquí y arrastro. Entonces noto que todos son líneas rectas. Si yo me voy aquí, donde dice seleccionar todos los nodos, he seleccionado los nodos que son las uniones. Ahora me voy por aquí y le digo convertir líneas en curva. Doy un clic. Entonces ahora notaremos la diferencia. He convertido todas estas líneas que eran rectas en curvas. Y así puedo hacer cualquier tipo de figuras. Entonces aquí vamos a emplear la polilínea. Doy un clic por aquí. Luego me voy por aquí, clic. Otro clic por aquí y otro clic por aquí. Cierro. Y listo, tengo la primera figura. Lo pinto de un color diferente. Magenta y le quito el contorno. Ok. Aquí lo que voy a crear simplemente es un rectángulo. De esta manera. Listo. Pinto de otro color y le quito el contorno. Ok. Antes de seguir vamos a hablar un poco de lo que es el relleno y el contorno. Creo por aquí un cuadro. De color amarillo. Y tengo un relleno amarillo con un contorno negro. El relleno lo puedo manejar con el clic izquierdo. Dando un clic izquierdo a cualquier parte del color. Pues cambio el relleno. Y con el clic derecho lo que voy a cambiar es el contorno. De esta manera. Ok. Entonces el clic izquierdo es el relleno. Y el clic derecho es el contorno. Ok. Si le doy un clic derecho aquí arriba donde está la X. Pues le estoy quitando el contorno. Entonces. Es lo que estoy haciendo aquí. Le estoy quitando simplemente el contorno. Voy a crear una polilínea. Voy a ir por aquí. Por aquí otro clic. Y así. Bien. Lo cierro. Ahora me voy. A encajar en. Objetos. Me voy a ver líneas de dibujo. Teniendo seleccionado este último vector. Aprieto F10. Y voy a agarrar este nodo. De aquí. Y le voy a poner justamente en esta esquina. Ok. Para que sea exacto. Lo mismo haré cuando se dé aquí. Entonces ahora ya está exacto. En esta parte voy a darle seleccionar todos los nodos. Y convertir a curvas. Voy a darle un clic al vacío. Y voy a arrastrar esta parte así. Ok. Selecciono este nodo y me aparecen estas flechitas. Las cuales me van a ayudar para hacer una mejor figura. De esta manera. Ok. Ahora lo pinto de nuevo de color magenta. Y le quito el contorno con el clic derecho. Y ahí ya tenemos esta parte. Lo mismo haremos aquí. Creo un rectángulo. De este tamaño. Ahora voy a tener seleccionado ya. De antemano. Lo que es encajar en objeto. Creo la polilínea. Justamente aquí. 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 Y cierro. Listo. Me voy a líneas de dibujo. Bueno. No es necesario en este caso. Simplemente me voy a seleccionar de nodos. Aquí convertir líneas en curva. Doy un clic al vacío. Y ahora puedo modificar de esta manera. Doy un clic al nodo. Para que me aparezcan estas líneas. Y arrastro simplemente de esta manera. Así. Ok. Ahora voy a pintarlo de magenta. Y quitarle su contorno. Lo mismo hago aquí. Con el clic izquierdo. Pinto. Y con el clic derecho. Quito el contorno. Ok amigos. Ya tenemos toda la figura interna. Voy a seleccionar toda la figura. De esta manera. Y lo voy a soldar. Aquí. Soldamos. Entonces ya todo es un solo elemento. Ok. Tomo lo que es el polígono. Y le voy a dar un color. Lo pintaré de negro. Y este de aquí. La figura que hemos creado. La voy a pintar de color blanco. Ahora. En este caso lo puedo dejar así simplemente. Ya que. Ha quedado completamente igual. Sin embargo. Si este fondo fuera de otro color. Por ejemplo. De un color magenta. Entonces. Notamos que la figura sobresale. Al polígono. Entonces. Que tenemos que hacer. Pues podemos recortarlo. O podemos usar el efecto power clip. Ok. Ahora vamos a explicarlo. Si tenemos una figura determinada. Y tenemos otra. Por ejemplo así. Entonces lo que yo quiero. Al final es esto. Ok. Es muy sencillo hacer esto. Pero aquí vamos a usar. Lo que es la herramienta recortar. Y el efecto power clip. Ok. Si yo le quiero dar. El tamaño del amarillo. Entonces. Fácilmente podría hacer esto. Creo un nuevo cuadro por aquí. De este tamaño. Dentro de un color. Y le digo. Cuadro verde. Shift. Al Cian. Y aquí le doy recortar. Entonces. Lo he recortado. Y de esa manera estoy ajustando. La siguiente manera es el efecto power clip. Me voy aquí. Efecto. Power clip. Situar dentro de contenedor. Doy un clic. Me aparece esta flechita. Que es para indicar quién es el contenedor. Doy un clic al amarillo. Y listo. No lo ha recortado. Simplemente. El cuadro Cian. Ha ingresado dentro del cuadro amarillo. Entonces. Si nos vamos a efecto power clip. editar contenido. Editar contenido. Podemos ingresar al power clip. Y notamos. Que este cuadro sigue intacto. Pero está dentro de este cuadro que está aquí. Entonces. Arrastramos de esta manera. Vamos a efecto power clip de nuevo. Y finalizar edición. De esta manera. Se dan cuenta. Para cómo puedo modificar el efecto power clip. Una manera más fácil de ingresar al power clip. Pues es. Teniendo seleccionado el cuadro. Apreto control. Y doy un clic más. Entonces ya he ingresado. Lo modifico por aquí. Y con el mismo control. Doy un clic al vacío. Y de esta manera salgo. Se dan cuenta. Con el control. Clic. Ingreso. Modifico. Clic. Apreto control. Clic al vacío. Y listo. Salgo. Es la manera en que vamos a trabajar. Ok. Para ingresar y salir más rápido. Ahora. Borro. Y vamos. A nuestro logo. Selecciono la figura que hemos creado. Voy a efecto power clip. Y situar dentro del contenedor. Clic. Y lo doy clic al negro. Ok. En este caso me lo ha centrado. Ok. No era lo que yo quería. Voy a darle control Z. Vamos a modificar el power clip. Para que. Una vez que ingresa el contenedor. Se mantenga en la misma posición. Nos vamos a herramienta. Opciones. Nos vamos a ir a editar. Y aquí es donde dice. Centrar automáticamente. Nuevo contenido de power clip. Vamos a desactivar esta opción. Y le vamos a decir aceptar. Ok. Ahora si. Vamos a hacer efecto power clip. Situar dentro. Clic. Y notamos que ya no lo mueve. Ok. Aquí aparece un contorno. Así que lo voy a quitar. Clic derecho a esta X. Y listo. Ya lo tenemos. Vamos a pintarlo de color blanco. Para eso ingresamos. Control. Clic ingreso. Selecciono. Y le doy blanco. Control. Clic al vacío. Y listo. Ya tenemos la parte de aquí arriba del logo. Gira un poquito por aquí. Listo. Ahora vamos a escribir el texto. Laboratorio práctico. Le pongo tipo de fuente. La de aquí. Time new roman. Y la voy a aplicar encima. De esta manera. Ok. Por aquí escribo. Full. Luz. Con la fuente folio. Y por último sal. También con esta fuente. Ok. Estas parecidamente son rectángulos. Así que creo un rectángulo. Y lo pinto de color negro. Lo mismo por aquí. Este mismo rectángulo. Apretando el control. Duplico. Me clic derecho. Y suelto. Listo. Ya tenemos la parte del logo. Y ahora vamos a hacer la parte de aquí. Tomamos todo este logo. Lo duplicamos por aquí. Y lo vamos a posicionar por aquí. Ahora andamos. Subimos un poco. Ok. Ahora. Tomamos la parte de aquí. Y vamos a ponerlo por aquí. Tomamos full. Luz. Aquí le pongo una L más. Listo. Bien. Ahora para que se vea como sello de agua. Tenemos dos opciones. Si yo lo que hago es darle una transparencia. Le voy aquí a la herramienta transparencia. Clic. Y aquí uniforme. A un 50%. Y se hace transparente. Pero en este caso no vamos a hacer la transparencia. ¿Por qué? Porque simplemente podemos usar escala de grises. De la siguiente manera. Quiero la transparencia. Y le voy a decir que sea de un color 30%. Ok. Este color de aquí. Esta que sí es una transparencia. Está a un 50%. Así que le voy a poner. En escala de grises. A un 50%. Y notamos el mismo resultado. La única diferencia es que el de aquí. Pesa menos. Que el de aquí. Ok. Vamos a usar la transparencia. Cuando se trate solamente de imágenes. Pero de colores. Nosotros podemos configurar el color. De esa manera no pesa nuestro documento. Así que es lo que haremos. Le vamos a dar 30% a esto. También aquí 30%. A todito. Ok. A estas dos partes le voy a crear el contorno negro. Aquí también le daré 30%. Este cuadro también. Ok. Ahora lo último que faltaría es. Seleccionar todo. Y darle clic derecho. Orden. Y mandarlo hacia atrás. Listo. Bien. Al mandarlo hacia atrás. También se ha puesto atrás de la imagen. Que es mi fondo. Ya no voy a usar la imagen de fondo. Así que le voy a dar clic derecho. Desbloquear. Y voy a moverlo hacia el lado derecho. Para notar lo que hemos creado. Ok. Aquí está ya nuestro diseño. Completamente hecho en Core. Esta imagen ya no nos sirve. Así que la voy a eliminar. Ahora lo que vamos a hacer es modificar los colores. Tomamos la muestra. Que está por aquí. Y bien. Vamos a hablar un poco del modo de impresión. En este caso estamos usando dos colores. El cyan y el negro. Pero esto no quiere decir que a la hora de imprimir. Pues va a quedar de color cyan con negro. No. Si no. Lo estamos separando. Solamente así para que nos ayude a separar en colores. ¿A qué me refiero? Pues a lo siguiente. Siendo la página 2. Voy a imprimir. O sacar un canzone. Me voy acá donde dice. Página actual. Y separación de colores. Activo. Lo que es la separación de colores. Y notamos que el core me detectó solamente dos colores. Que es el cyan y el negro. Le doy aquí. A presentación preliminar. Y vemos que aquí tengo lo que es el cyan. Le doy aquí. Y veo todo lo que es el negro. Entonces de esta manera yo uso con mi canzone. Lo que es el cyan. Separado. Y lo que es el negro. Bien. Y eso es lo que pasan los obsistas. Lo queman la placa. Y a la hora de imprimir. Ellos cargan la máquina con un color. Diferente al cyan. El color que ha pedido el cliente. Pero nosotros para diseñar tenemos que usar estos colores. ¿Ok? Bien. No sé si quedó muy claro esta parte. Pero bueno. Lo de menos. Nosotros solamente queremos diseñar. ¿Ok? Así que ahora sí vamos a darle los colores. Bien. De paso voy a aprovechar para explicarles lo que es el cuenta gotas. Ok. El cuenta gotas nos permite clonar un color. Selecciono el cuenta gotas. Doy un clic aquí. Un clic izquierdo al cyan. Y aquí ya me lo ha seleccionado. Se dan cuenta aquí abajo. Para clonarlo aquí. Apeto el shift. Y doy un clic. De esa manera es como clono un color. ¿Ok? Le doy un clic aquí. Para seleccionar el color. Apeto el shift. Y de ahí le digo. Qué color le voy a poner. ¿Ok? Esa es una manera. Otra simplemente es darle clic aquí. ¿No? Bien. Voy a seleccionar el texto. Le voy a dar color blanco. Esto de aquí le voy a quitar el contorno. Y lo voy a mandar hacia atrás. Para que quede bien. Lo mismo de aquí. Le doy un clic aquí. Le doy un color cyan por aquí. Bien. Aquí el cyan está en un 30%. Como podemos apreciar aquí abajo. Cyan 30%. Pero no he aplicado una transparencia. Sino he modificado solamente su relleno. Podemos modificar el relleno de la siguiente manera. Aquí. Donde dice relleno uniforme. Damos clic. Y nos sale este cuadro. Ok. Aquí le vamos a asignar el color. Ahorita tiene 30 de negro. Le pongo 0. Y en cyan le voy a poner 30%. Acepto. Y listo. Aquí le pongo cyan. Y lo mismo voy a hacer con el logo. Aquí también le voy a decir. Relleno uniforme. O si no. Mayúsculas F11. Y vamos a apretar mayúsculas F11. Entonces en el teclado. Le doy 0 a negro. Y 30 a cyan. Bien. De esta manera ya hemos terminado de hacer este diseño. Ahora ya podemos hacer cualquier tipo de formatos. Vamos a hacer un par más de ejemplos. Pero en el siguiente video lo que vamos a hacer es un volante. Ok. Que es este de aquí. Bueno amigos. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.